En una ciudad alemana se han instalado cápsulas para dormir con aislamiento para albergar a personas sin hogar, en particular en las noches frías de invierno. La ciudad alemana de Ulm, a 120 kilómetros al oeste de Munich, inauguró estos pequeños refugios denominados Nido de Ulmer. Estos se encuentran en parques y otros lugares donde duermen personas sin hogar, dijo un portavoz de la ciudad a la opinión pública. Las cabañas de madera y acero brindan protección contra el frío, el viento y la humedad y están equipadas con aislamiento térmico. Se espera que los nidos de Ulmer puedan ofrecer cierta protección y seguridad a quienes más lo necesitan en la ciudad. Las cápsulas que estuvieron disponibles por primera vez para personas que dormían en la calle hace dos años ahora ofrecen un aislamiento térmico interior mejorado que garantiza menos humedad y más calor. Las cápsulas ahora vienen equipadas con paneles solares y están conectadas a una red de radio que permite a sus ocupantes comunicarse sin depender de las redes móviles. Un gran invento que bien podría ser aplicado en muchas ciudades del mundo.